Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Un recuerdo lleno en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Y nunca lo haré Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Y nunca lo haré Ven, ven, ven Mi amor Ven a dejar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo en las fuerzas No sé si es la razón Es porque tenés de tu sonido Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Mi vida, ¿cuándo? Mi amor Mi amor Ventadé No sé si es la razón No el calor んと no no desaparece Mi vida, mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal!